No es que las mujeres seamos complicadas, es que somos extremas. Nos encanta entregarnos en cuerpo y alma, vivir al borde de la locura, cambiar todo lo que somos por otra persona. La base de nuestra vida es el drama. Pero, ¿qué pasa cuando perdemos el control de todas esas cosas? Cuando el drama deja de ser divertido para hacernos sentir que cada día es un infierno. Cuando perdemos nuestra libertad, cuando dejamos de tomar nuestras decisiones. Pasamos de ser mujeres enamoradas a sumisas, maleables y ausentes de criterio. Entonces realmente perdemos la razón. No podemos confiar en otras mujeres porque sabemos que están igual o simplemente no pueden entendernos. Solo nos queda refugiarnos en nosotras mismas y fingir que todo está bien. Somos mujeres sin confidentes. Vivo atrapada en un mundo de llanto y no puedo seguir más así.